En, si si, ok, ya comienzo con el video señor director, este, ok, bueno, jeje, hola gente de youtube, este, este es el especial de Halloween de 2019, y bueno, tengo que advertir que este video estará como siempre con la comedia que ya conocen, pero, también advertirles que este video estará lleno de screamers de mal gusto, así que les recomiendo no ver si te azotás con esas conjudezas, y jeje. Aquí estamos, en locuendo city, es una larga noche, si, la verdad lo es, jeje, bueno, este, yo me voy a la verga, guaaaaa. A ver a ver putas, ya estamos en Halloween, y, por ahora, quiero hacer algo divertido mientras no este killer por aquí, que el siempre jove. Y bueno, que quieres hacer. Yo digo que vayamos a pedir dulces, tengo en Brasita XD, además es un clásico. Si Rin está de acuerdo con eso yo también. Vale chicos, digo chicas jeje, ya quedo, vayamos a pedir dulces. Bien, primera puerta. Jodan a Bram mierda. ¿Qué se les ofrece? Como que que se nos ofrece, está bien pendejo o que mierda, ya, denos dulces joder, que la noche no es eterna. Claro niñitas, tomen, un dulce para la niñita de pelo rubio, uno para la de pelo verde, otro para la de pelo rollo, y por último la niñita de pelo blanco. Eh pendejo, pero si yo soy yo. Buenas noches niñitas. Hijo de puta, como se atreve a confundirme con una niña, joder. Ya déjalo, ya vayamos a la siguiente casa. A ver, déjenme esta casa a mi. Dulce o violación. Violación. ¿Y qué paso? ¿Dónde están los dulces? Olviden esta casa, es una mierda, vayamos a la siguiente. A ver, a ver señora, denos los putos dulces. Claro niñitas, tomen. ¿A quién llamas niña concha? Feliz Jalugín. Carajo, a ver chicos que les dieran. Una zanahoria. Una botella. Una gasolina. Mierda, ya ni una puta papa. Chicos, mejor vayamos a casa, nuestros vecinos son una mierda. Sí, vámonos de aquí. Prefiero estar viendo videos de tutoriales de Yuya a esto. Tienen toda la razón, vámonos. Mientras tanto en GTA San Andreas. Me cago en la puta, ya visitamos todas las casas del barrio. No creí que los colegas fueran unos pendejos al entregar dulces. No concuerdo eso, eh. Mierda, lo peor de todo es que tenía ganas de pedir dulces aquí. Gakaya en lo que Endo City es una mierda. Mierda, ¿y ahora qué hacemos? Ya vámonos chicos. Adelantense chicos, no voy a orinar un momento. ¿Qué carajos fue eso? Hola Killercita tu papi. Aga, 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 hijo de puta, oye, ¿a quién coño le dices Killercita, pendejo, como sea, no me asustes así, Mock, ¿qué haces aquí? Pues nada, solo estaba por aquí paseando buscando a CJ, oye, por si acaso no lo viste por ahí. No, para nada. Ok bueno, pero mientras caminaba hacia el barrio, creo que note que algo me estaba persigiendo, no logré notar que era, pero era alto, tenía la cara blanca, incluso estaba teniendo alucinaciones, tenía tentáculos en los tentáculos, joder, por eso me vine los más pronto aquí. ¿Qué? ¿Mierda? ¿En serio? ¿Pero? ¿Qué? ¿Qué carajos acabas de ver? Mierda, no recuerdo haber visto esa cosa nunca en este juego, mierda, mírala ahora, será mejor que me vaya a la casa de CJ para reunirme con los demás, nos vemos luego Smoke. Ok Killer, y si ves a CJ, dile que lo haño. No gordo punto. Joder, cue fría y tétrica noche, bueno, es hora de calentarme viendo vídeos de CJ desnudo, o si, es perfecto, mejor ya me voy a mi casa a preparar las cosas. ¿Qué fue eso? Mierda, es sweet, es sweet, es sweet, o sweet, o como se diga loquendo, mierda, sweet, estás aquí, sweet, rider, zombie chulo, carlos, diego, alguien, están en casa. ¿Qué ha sido eso? Aaaaaaah, que mierda es eso, no me muerda a Killer, que mierda, que le está pasando al GTA, mierda, que cojones, joder, no me salgo de aquí. Me cago en la chucha, jaja, esa palibrita si me gusto, como sea, no tenemos dulces, mierda, oigan chicas, ¿qué están haciendo? Nada, ¿tú qué crees, pendejo? No tenemos nada que comer. Sí, me estoy muriendo de hambre, aaaaaaah. Sí, oigan, ¿por qué alguien no va a comprar comida para tranquilizar la situación? Esa es una excelente idea, yo voy, espérenme chicos, ya vuelvo. No olvides traerme yogur. Como sea, a todas estas, ¿dónde está Killer? Ese gay no lo veo desde hace tiempo, ya pasaron 5 horas y no aparece. Ese pendejo, de seguro está en el GTA haciendo sus pendejadas. Oye sí, eso es cierto, tengo que ir, también quiero pasar un poco de Halloween ahí, a ver así me dan dulces. Si como quieras, nosotras estaremos aquí. Vale, voy a ver. Bien Elena, se ha ido, ahora estamos solas, tienes algo planeado hacer, eh, eh, sabes a lo que me refiero. Sé a lo que te refieres, jeje, pero hoy no, no ves que es noche de Halloween y quiero hacer otra cosa. Pero que aburrida, allá sé, juguemos un rato verdad o recto, apuestas, si mientes de reter a quitarte la ropa. Eh, ¿qué? Este, mierda, supongo que no hay nada mejor que hacer verdad. Exacto. Bien, es hora de visitar un rato el GTA, a ver qué pasa. Pero qué cojones es, Killer, oye pendejo, ¿cómo te atreves a salirte del GTA? ¿No ves que vamos a celebrar Halloween ahí? Mierda, mierda, Leo, no, no lo hagas, no entres ahí, algo le está pasando al juego, joder. Como que raro, no ves que el GTA de por sí ya es raro, pero espera un momento, acaso no le instalaste otro mod de terror al juego, ¿verdad? Con el último ya estaba bien de trabajo, pendejo. Eh, ahora que lo mencionas, creo que sí, jeje. Pendejo. Ya lo sé, pero ahora que me lo recuerdas, el mod se desactivará solo cuando acabe la noche de Halloween o como se diga en lo que digo. Ojo, ya entendí, no entraré al puto juego, ok, pero ahora qué hacemos. Bueno, ahora que lo mencionas estaba pensando que... Mierda, qué cojones paso, se fue la luz, mierda. Ay mierda, no mames gay, estoy de miedo, la luz no debería irse así de así, aah, aah, leo, abrazame, eh. Joder, quítate maricona, busquemos una linterna. Joder, esas fueron las chicas, vayamos a ver qué pasa. Mierda, si se ok, mierda, no tengo, no tengo miedo, joder, mi cabeza, que estoy viendo, estoy viendo alucinaciones, tengo miedo, leo, espérame, eh. Joder, ya cállate, mierda, bueno, chicas, chicas, están ahí. Joder, CJ, eres tú, pierda hoy, ayúdanos, algo, algo, ha aparecido. Espera, ¿qué dices? ¿Cómo que algo? Pues verás, algún animal, o lo que sea, ha aparecido de repente y luego se fue la luz. No entiendo. Ahora entenderás. Joder, ha regresado la luz, carajo, ¿qué demonios fue eso? Pues como mierda vamos a saber, coño, ayogan, esperen, ¿dónde está Rin? Oye, es verdad, este, Rin, hermana, oye, ¿dónde estás? Joder, esa fue Rin. Mierda, Rin, resiste, ya voy. Elena, espera, no vayas, joder. Carajo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, no lo sé, mierda, estoy asustadísimo, joder. La cagada, de nuevo se fue la luz, mejor vámonos a mi cuarto. Sí, sí, te sigo. Bueno, ya estamos aquí, déjame ir a buscar las revistas, gente. Espera, Leo, no vayas, no me dejes solo, joder, tranquilo, killer, tranquilo. Oye, ¿dónde están? Joder, la chingada madre, gacayete, ¿no ves que soy yo? Mierda, Raquel, me diste un susto de la puta madre. Marecón. Oye, killer, ¿estás bien? Sí, jeje, tranquilo, solo me asusté con Raquel. Gua, al parecer ya llegaste, y dime, trajiste los dulces. Primero dime, ¿dónde están las chicas? Mi, mierda, esa fue Elena, joder, ¿qué está pasando? Joder, joder, mierda, Diego, Raquel, la puta madre, yo me largo. Joder, estoy afuera, uff, me salve, creo, será mejor que me largue de aquí. No, 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 no. You're not a bad dancer.